¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y hoy os traigo otro haul, pero bueno, voy a decir en mi defensa que esta vez no hay de maquillaje, que hago un haul de Aliexpress, así que bueno, no cuenta, no cuenta. Es verdad que tampoco hace demasiado que hice un haul de Aliexpress, no sé si hará un mes y medio quizá o algo así, pero es que esta vez me han tardado muy poquito en llegar las cosas, normalmente entre un haul de Aliexpress y otro pasa bastante tiempo porque los productos tardan en llegar y hasta que no acumulo por lo menos 8 o 10 cosillas no me siento a grabar, pero es que esta vez ha llegado todo muy rápido, así que digo, mira, os lo voy a enseñar ya antes de que las cosas agoten, que muchas veces ya sabéis que en Aliexpress pues algunos artículos dejan de venderse, desaparece el vendedor o lo que sea, entonces ahora mismo que está todo reciente, digo, lo voy a enseñar, tengo que deciros que es un haul súper súper low cost, creo que lo más caro de todo fueron 3€ o algo así, creo que no hay nada de más de 3€, 3€ y pico, así que muy bien. Y bueno, no me voy a enrollar, os voy a ir enseñando, voy a tener los enlaces de todo en la cajita de info, os voy a ir contando un poquito mi opinión, mis impresiones, si han resultado ser más o menos lo que esperaba cuando lo pedí. Y nada más, que empezamos. Bueno, como siempre, con móvil en mano para que no se me olvide nada, y voy a ir por orden de pedido, os voy enseñando y ya está, vale. Bueno, lo primero que pedí es que no sé si os acordáis que en el haul anterior os enseñé que me había comprado esta funda para el móvil y que no estaba nada contenta porque no resultó ser lo que yo esperaba cuando vi la fotografía, ya que yo me esperaba una funda pues bueno, como de brillo, de cristal templado, plástico o algo así, y es una funda de silicona con una etiqueta impresa y ya está, un poquillo cutre. Entonces, bueno, pues estuve mirando otras fundas que me pudieran gustar y demás, y vi una que me gustó mucho que también es de silicona, pero esta sí me gusta, no tiene nada que ver con la que tengo, y estoy deseando de ponerla ya, no la he puesto todavía por enseñarla por aquí y porque os la quiero enseñar también por Instagram, pero bueno, esta de aquí es un fondo azul con margarita en blanco. La tenéis con los fondos en diferentes tonos, en azul pastel, en rosa bebé, había varios colores y diferentes tipos de flores también, las margaritas más pequeñitas o más grandes, pero es que esta me gustó un montón, es de silicona pero un poquito dura, ¿vale? Tiene muy buena calidad, la verdad que creo que está muy muy bien, y esta tiene un precio de 1,71, que creo que está baratísima, así que la voy a dejar ya puesta, porque la verdad estaba deseando de que llegara este momento. Mirad, es que le va perfecta, tiene mucho mejor calidad que la otra, incluso lo que es la silicona es como más durita, creo que está el móvil como un poquito más amortiguado, así que genial, muy contenta. Deciros que mi móvil es un Xiaomi, pero bueno, supongo que la habrá para diferentes marcas. Luego, otra cosita que cogí, no fue para mí, fue para África, pero la voy a enseñar también porque yo creo que igual os puede interesar, y son estos lazos para el pelo, que me falta uno, ¡ah! Vale, ahora ya sí, ya los tengo todos, pues bueno, es este pack de lacitos de aquí, aquí tengo el que me faltaba, que es de cuadritos en rosa y blanco, son todos de cuadritos, ¿vale? Llevan una pinzita así para agarrarlos, y bueno, pues un lacito sin más. Vienen azul, en rosa, verde, amarillo y rojo, y lo tenéis de cuadritos, de rayas, creo que lisos, también había bastantes estampados, a mí estos de los cuadritos me parecieron como muy tiernos, y los cinco lazos me salieron por 1,56€, que también me parece que está muy muy bien, tiene muy buena calidad lo que es el lazo, la tela, el agarre es bastante durito, o sea que sujeta bastante bien, y baratísimo. Bueno, una de mis compras estrella de este pedido son estos auriculares de aquí, y bueno, es que yo buscaba unos auriculares inalámbricos, vi estos, que la verdad me parecía que tenían muy buena calidad, tenían buena reseña, y bueno, son estos auriculares de aquí, que voy a sacar. Es verdad que son un poquito gruesos lo que es el pivotito, yo en mi caso, que no estoy muy acostumbrada a los auriculares, y que cuando los uso los utilizo muy pequeñitos, pues estos me han parecido un poquito más gruesos, pero funcionan muy bien, los sacan y se conectan directamente con el móvil, los guardan y se vuelven a desconectar, llevan su fundita para cargarlos directamente, entonces es que me parecen súper cómodos para transportar, se escuchan bastante bien, no es la mejor calidad del mundo, es decir, si comparamos con otros auriculares de un precio superior, pues obviamente diferencias, pero se escuchan bastante, bastante bien, yo estoy muy contenta con ellos. Los tenéis en varios colores, en blanco, en rosa, en amarillo, sirven para cualquier dispositivo con Bluetooth. A mí me salieron a 3,99, pero en mi vendedor ya no están, lo he localizado en otro vendedor, que son exactamente los mismos, y en ese vendedor creo que están un poquito más económicos, os dejaré el enlace, pero creo que son 3,40 o algo así lo que cuestan, así que os salen incluso un poquito más económicos de lo que me salieron a mí. Bueno, otra cosita igual menos interesante, pero que a mí me parece súper práctica, es este jabonero de aquí. Hace bastantes meses me compré un jabonero en Aliexpress, pero resultó ser bastante grande, entonces para tenerlo en el lavabo todavía tiene un pase, pero para la ducha me ocupo un montón de espacios. Entonces quería uno así más pequeñito, para cuando utilizo pues algún tipo de jabón en sólido, ya sea un shampoo, ya sea un jabón corporal, ahora mismo por ejemplo estoy con un limpiador facial de YY, entonces necesitaba pues eso, un jabonero de plástico para meterlo en la ducha y que no me ocupara un montón. Este me parece que está bastante bien, es de un plástico duro y bueno, la verdad que también lo había en varios colores, yo cogí este así en un tono como lila y me costó nada más que un euro, 1,06. Para tenerlo en la ducha con el jabón o para utilizar para llevarnos un jabón de viaje o lo que sea, está genial, no es el más bonito del mundo, no es que tenga un gran diseño, pero hace su función y es súper baratito, así que genial. Bueno, también un poquito relacionado con la belleza, me cogí esta espatulita de aquí para cosméticos. Y bueno, es que es verdad que yo tengo que tener varias por ahí, de típicas que te vienen pues con los bálsamos desmaquillantes y demás, pero yo no sé qué hago con ellas, que se me pierden. Tengo que tener espatulita de estas por los cajones de los años desperdigadas, porque yo qué sé, no sé, no las localizo. Deben estar en un submundo con la goma del pelo y los calcetines desparejados, pero vamos. Bueno, el caso es que las vi muy baratitas en Aliexpress y dije, me las voy a coger y así tengo algunas en el tocador, otras pocas en el baño, algunas en el maletín y bueno, pues me vienen bien. Vienen tres tonos diferentes, en turquesa, en rosa y en negro. En total vienen 10 unidades. Aquí en la imagen aparece también en malva y en blanco, pero a mí en malva y en blanco no me ha llegado ninguna. En total vienen 10 unidades y el precio fue 84 céntimos. Y para utilizar los cosméticos que van a entrar y no tener que meter el dedo, bálsamos desmaquillantes, cremas hidratantes, contorno de ojos, lo que sea, me parece que está genial. Así que bueno, pues me coge un paquetillo. Bueno, otra cosita con la que me he quedado un poco chafada son estos pendientes de aquí. Y bueno, vienen en su cajita, muy bien presentados. Y ahora cada pendiente viene en un sobrecito de plástico independiente. ¿Por qué? Pues yo creo que es que porque realmente no están pensados como pendientes para ponerse en el agujero principal, sino más bien como piercing secundario, porque son muy pequeñitos. Y tiene lógica que vengan envasados de manera individual, por si te los coges con una amiga, por ejemplo, y que cada una se quede uno, ¿no? No sé, es que si no, no le veo la explicación a que vengan separados. El caso es que yo antes sí que tenía más agujeros estos, tenía 3 y 2, pero me los dejé cerrar y solamente tengo lo que veis. Y para eso es verdad que me suelen gustar los pendientes un pelín más grandes. Son unos aros muy, muy pequeñitos con esa medallita que cuelga de ahí. Súper bonito, la verdad que es precioso, me gusta mucho el diseño, pero para mi gusto es demasiado, demasiado pequeño. Es que yo creo que esto se me va a perder mucho. Entonces, estaba teniendo yo antojo de volverme a abrir los agujeros, ya con esto ha sido como más ganas todavía tengo. Pero bueno, no creo que lo haga de momento. Lo utilizaré como pendientes normales cuando lleve el pelo recogido. Y si veo que se me quedan muy ridículos en proporción a mi cara o lo que sea, yo tengo la cara pequeñita y creo que me pueden quedar medio que... Pero si veo que quedan muy ridículos, pues mi hermana que sí que tiene más pendientes, pues se los daré a ella para que se los ponga. Porque es verdad que yo creo que son pequeñitos. Luego es verdad que tienen muy buena calidad, llevan el sello de plata, no sé si lo serán o no. Probablemente no porque fueron muy económicos, 3,39. Pero es verdad que me han decepcionado un poco por el tamaño. Pero bueno, si buscáis pendientes pequeñitos, la verdad que estos son buenísimos. Bueno, cogí otros para mi madre de la firma Vamoer, que os voy a dejar por aquí una foto que hice para Instagram y demás. Porque no los tengo ya, ya que se los di a ella. Y la verdad es que son pendientes que me gustan mucho. Esta firma a mí me encanta, Vamoer es mi anillo de corazoncito este que me veis siempre. Tengo otros de estrellas, son artículos de plata que salen buenísimos, buenísimos. Y bueno, pues le cogí unos pendientes a mi madre, como veis, súper, súper monos. Con forma de un corazón pequeñito, que van unidos a una perlita blanca. Quedan súper, súper elegantes, me parecen preciosos. Y los pillé muy bien de precio porque estaban rebajados creo cuando yo me los pillé. Y me salieron por 4,65. Los pillé en la oferta de esta Dali Express, me hicieron algún cupón de descuento y me salieron muy bien. Pero vamos, igualmente, normalmente no sé si valen unos 5 euros o así, que también está genial. Y para mi madre también, que esto lo hice en otro pedido y tampoco lo había enseñado por aquí en el haul anterior. También le cogí unos aritos también súper, súper monos. Que ya que estoy, os voy a dejar también por aquí la foto. Esos son de otro vendedor, también me ponía que son de plata. Con eso lleva bastante más tiempo. Y de momento lo sigue teniendo bien. Es verdad que tampoco ha pasado demasiado tiempo, lleva con ellos un par de meses. Pero bueno, de momento en estos dos meses están perfectos. Son unos aros así como serigrafiados, súper, súper chulos. Tienen un tamaño muy bueno, son pequeñitos pero no son ridículos. Y eso me costaron 2,24. Y otros pendientes que me cogí, estos para mí, son estos aritos también con unas estrellitas. A mí me gustan mucho los aritos que llevan algún colgantito. Ya me los veis muchísimo. Porque me parece que visten, pero son cortitos, son cómodos. Lo que me los puedo poner sin miedo a que le llamen demasiado la atención a la niña. Porque si me llevo un pendiente muy grande, pues a lo mejor le da por tirarme o lo que sea. Entonces, bueno, pues estos me parecieron súper, súper monos. Y son, pues, unos aritos plateados con la estrellita que cuelga, súper bonito, la verdad. Estos los cogí en tono plata, los había también en tono dorado. Pero bueno, como ya me había cogido los otros en dorado, estos me los cogí en plateado. Y estos me salieron por 1,73€. También están regalados. Estos, por ejemplo, también pone que son de plata. Pero vamos, por 1,73€ serán chapados en plata. Evidentemente, plata, plata no serán. Yo con que no se me pongan las orejas malas. Si en unos pocos de uso se me ponen un poco más feo o lo que sea, pues los tiro. Pero es verdad que tengo pendiente de AliExpress desde hace muchos meses y no se me han puesto verdes. Yo los tengo siempre guardados en cajitas para que no se oxiden y demás. Y la verdad, que bastante bien. Y por el precio que tiene, pues es que vas variando y ya está. Otra compra con la que estoy encantada es esta correa de aquí. Yo tenía este reloj que me compré. Bueno, me lo regalaron, perdón. Me lo regalaron los Reyes. Es de Amazon. Lo sé porque yo le compré uno a mi hermana también. Y el problema de este reloj es que venía con una correa de silicona. Que la tengo por aquí para enseñarosla. ¿Vale? Esta correa de aquí. Que bueno, era en un tono rosita, muy mona. Pero que se ha estropeado muchísimo. Además, muchísimas tenéis el mismo reloj que yo. Y me habéis dicho eso, ¿no? Que la correa se estropea mucho. Y es verdad que ya llega un punto en que por más que la quiera limpiar, el color es que está ya como pajizo y no se recupera. Entonces, bueno, vi que en AliExpress tenían estas correas que son de la misma medida del reloj, que es de 19 milímetros. Que la verdad que es difícil de conseguir porque hay muchas correas de 18, de 20, de 22. Pero de 19 es verdad que no hay muchas. Este se lo vi a Susana Salo. Y bueno, pues me gustó mucho. Lo tenéis con la correa en este tono así, que es como un tono oro rosa. La hay en oro amarillo. La hay en plata. Y la hay como en negro. Como un negro acero muy chulo. Pero bueno, a mí por el reloj que yo llevo, el que más me pegaba era este. Me encanta el color. Llevo con ella, pues llevaré como unos 10 días o así. No me ha dado alergia, que era mi miedo. Porque a mí los metales que no son plata o oro o algún acero así buenecillo, vamos, me dan alergia. Esto ponía que era acero inoxidable. Susana comentaba que a ella no se le había puesto negro ni nada. Pero claro, mi miedo era que me diera alergia. De momento, no. Y me lo pongo todos, todos los días. Y no me ha dado ningún tipo de relación. Y a mí cuando algo me da reacción, me da de inmediato. De hecho, esta mano la tengo mala de apoyarme en la mesa con el ordenador o lo que sea. El filo de mi mesa es de metal. Y simplemente de apoyarme para comer y tal. Tengo ya la muñeca mala. Así que os digo que la alergia me salta pronto. Y con este de momento no. Está genial de precio. 3,74. Y bueno, viene con el destornillador para montarlo. Y cuatro piezas así sueltas. No tiene mucho. Y tardo nada. De hecho, cuando os metéis por sistema, por lo menos a mí, me salen los gastos de envío a 2,24 y el envío en 10 días o algo así. Pero podéis quitarlo y poner gastos de envío gratis. Y es que la diferencia es ninguna. Yo ahora mismo, por ejemplo, con envío gratis me llegaría el 20 de mayo. Ya estamos a 30 de abril. O sea, me tardaría 20 días. Y pagando los 2 euros de envío me llegaría el 18 de mayo. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces, es que por 2 días de diferencia yo me ahorro esos 2 euros de envío. Y ya está. Pago mis 3 euros de la correa. 3,70. Y listo. Y ya lo último, porque hay algunas cositas que todavía estoy esperando que aún no me han llegado. Que ya os la iré enseñando por Instagram. También para África cogí esto de aquí. Que a lo mejor esto nos va a interesar a muchas. Pero bueno, a África para los Reyes le trajeron unos encajables de madera de este tipo, de Amazon. Con la forma de los animales de la granja y demás. Que la verdad le he dado muchísimo uso y a ella le encantan. Pero claro, para la hora de encajarlo son formas irregulares y son más complicadas. Entonces, bueno, quería uno de formas regulares para que fuera más sencillito. Y en Amazon no lo encontraba. Hasta que, bueno, me dio por mirar en Aliexpress y lo vi. Lo tenéis de un montón de formas, ¿vale? Tenéis formas de animales de la granja. Tenéis formas de prendas de ropa. Bueno, de todo lo que se os ocurra hay un montón de modelos. Yo cogí este. Que ya os digo, son pues las formas más básicas. Y la verdad que está muy muy bien de calidad. En Amazon la verdad que son un poquito más caros. Dentro de que, a ver, es un tablero de madera. Y aún así no es que tenga un precio desorbitado en ningún lado. Pero es que aquí está regalado. Me costó 5,83. Y me lo trajeron además con envío certificado a través de Globo. Así que genial. Me ha tardado también muy muy poquito. Hice el pedido la semana pasada y aquí está ya. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las compritas que tenía acumuladas para enseñaros de Aliexpress. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle manita arriba. Si sois nuevos por el canal y aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse. Dejadme por los comentarios qué tipo de artículos soléis comprar en esta aplicación. O también si hay algún tipo de artículo que tengáis curiosidad y no atreváis a ver si yo me animo y os puedo compartir mi experiencia. De hecho, ahora mismo estoy buscando para comprarme algún masajeador anticelulítico. Si me queréis recomendar alguno, dejádmelo por aquí. Y de todos modos, os digo que yo estoy echando un vistacillo y si compro alguno que merezca la pena, pues os lo contaré. Y si no merece la pena, también os lo contaré para que os ahorréis el dinero. Así que nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!